No sé si alguno de ustedes yo creo que sí ha jugado alguna vez o saben que es Geometry Dash un juego muy popular Incluso si lo han llegado a jugar se habrán enojado y el día de hoy quiero tenerles un proyecto en la red de la BCC Un juego NFT porque no viene a ser un click to earn sino que su jugabilidad es muy similar a Geometry Dash Cosa que parece algo bastante curioso, aparte este vídeo es una colaboración, lo habrán visto en la etiqueta al principio del vídeo Y también si veo mucho apoyo revienten obviamente el botón de me gusta, comenten aquí abajo Eric quiero mi dragón, voy a intentar conseguirles NFTs para el proyecto y también tienen acceso ya a la whitelist abierta para que puedan participar De igual manera siempre hagan su propia investigación, el proyecto, el equipo está doxeado Los NFTs son limitados, tienen un cierto tiempo de uso y luego los vas a poder como quemar a cambio de un nuevo emiteo Ahora lo vamos a analizar, tienen una demo por eso les he dicho que se parece a Geometry Dash Pero de igual manera siempre hagan su propia investigación, tienen las redes sociales aquí abajo Tienen mi Twitch, obviamente mi Twitter y mucho apoyo en este vídeo para conseguirles NFTs, empezamos El proyecto se llama Buying Dragons NFT, tienen la página web, tienen un pequeño trailer en su canal ya de YouTube Cosa que a mí eso me agrada por parte del equipo, como que intenta darle un lore, una historia detrás Pero obviamente para mí es un proyecto para ver cómo se va desarrollando Por ejemplo a la hora de mintear los huevitos van a ser dragones de diferente rareza Todo esto está explicado en su Watt Paper que de igual manera les invito a leer el Watt Paper Aparte de rarezas y tipos de dragones que ya les mencioné, todo está explicado en el Watt Paper que ahora lo vamos a checar En la parte de Tokenomics tenemos para el juego el 65% de los tokens Otro 4% para el staking, 1 para el airdrop, 11 de ley, bueno reserva de liquidez Y un 5% para el equipo porque a mí personalmente aquí tienen incluso miren cómo se va a ver el juego Por eso les mencioné que es un poco de Geometry Dash Se ve un poco básico al inicio que incluso si ustedes van a la página web, a la sección que está aquí en Watt Pueden descargarse ya la demo y probarla, es una demo muy sencilla como lo ven en este momento Pero a mí me encantaría como que desarrollen algo más antes de que lancen el token, la preventa de los NFTs Que también en la preventa de los NFTs recuerden de igual manera siempre hacer su propia investigación Ver cómo se va desarrollando Porque en la preventa se dan más beneficios a la hora de que ya obviamente ya sale el juego Y ya se va bien o ya se viene el minteo sí o sí de los NFTs Porque hay mayor probabilidad en la preventa que se minte algo legendario, algo común Y referente a los dragones aquí tienen un poco de arte También a las redes sociales 3.000 seguidores en Twitter En Discord tienen como 2.600 miembros Y también en su grupo de Telegram 1.800 miembros Seguramente se habrán dado cuenta de entren a la wireless aquí Pueden participar, por el momento no está siendo muy conocido el proyecto Quedan 32 horas restantes para que cierren este sorteo Para la wireless, para la preventa obviamente de los NFTs Y como les había dicho aquí viene el porcentaje Por ejemplo el épico tiene un 16% en la preventa A diferencia ya del minteo Cuando ya sale del juego que los épicos solo van a tener el 6% de minteo Por ejemplo el común tiene el 30% Y en el juego ya normal el común va a tener el 45% En la parte del equipo nos encontramos con personas doxeadas Con el Twitter, con el Linkedin Pero de igual manera incluso también está en su roadmap que lo pueden checar Van a ser un ama Esto estaría genial para que enseñen sus rostros Y todo esto Tienen a Máximo Ochoa, Alejandro Ponce y Hugo Torres detrás de Magic Dragons Lo que respecta al wallpaper tienen la parte del lore Cosa que siempre es entretenido leer todo esto En el gameplay como les mencionaba Van a tener incluso orbes Estas orbes de poder van a adquirir o van a dar como el nombre lo indica Poderes o diferentes poderes a los dragones Para poder avanzar en el mapa y conseguir recompensa En los NFTs tenemos diferentes tipos de dragones Entre ellos el elemento Si pertenecen a tierra puede dropear o puede mintearse Un tipo de dragón roca o de metal En fuego uno flama o de lava En viento uno de tornado o trueno Y en agua uno oceánico o de hielo Aparte cada dragón tendrá diferentes estadísticas Entre ellos la vida, la velocidad, la fuerza, la tenacidad y el mana Y como aquí o les mencioné anteriormente También como que las orbes van a aumentar todas estas estadísticas Aquí por ejemplo en agua Un porcentaje de vida, 800 a 1200 de HP De vida de 12 a 18 de velocidad Tenacidad de 2 al 6% Y el ataque del 10 al 50 Bueno 10.50 de ataque y el mana de 4 a 6 Todo esto por ejemplo si ven el máximo 4, 4, 6, 60, 80 Ya depende mucho de la rareza al abrir el huevo O al mintear el NFT Que tenga cada persona De igual manera como es de costumbre en los juegos NFT No se tiene partidas ilimitadas al día Por el contrario son limitadas Dependiendo la rareza del NFT Se tienen más o menos partidas por día El costo de entrada después de la preventa Es un costo bastante elevado De 200 dólares por adquirir un solo huevo Por abrir un huevo Por mintear un huevito Para ver qué tipo de dragón te toca Y tenemos los diferentes porcentajes comentados antes Pero aquí lo curioso también viene a ser las recompensas Dependiendo la rareza Se va a poder ganar al día o por partida Desde 0 hasta 3.5 dólares en token MDC En rareza común Al legendario que viene a ser de 0 a 6.5 dólares En token MDC Una cosa que no me gusta Es que por ejemplo Aquí en el modo PvP Te especifica que la rareza legendaria Puede ganar hasta 6.5 dólares Pero si se habrán dado cuenta En el minteo No existe ningún porcentaje de rareza legendaria Que puede ser minteado No sé si es un error del juego O no se han dado cuenta Pero esto me gustaría Que obviamente lo actualicen o lo quiten Ahora en el modo PvP También se puede ganar desde 3 dólares Hasta 15 por día Obviamente esto con un 50% de winrate Y el legendario hasta 22 dólares Y algo curioso Se va a tener que pagar Por eso como que tiene el token Un desgaste Un pase dracónico 15 dólares pagados cada 7 días Que te dará acceso a 10 partidas Por cada modo diario Tienen mucha más información Como la parte de renacimiento La tercera herramienta De la guardia de dragones Te permite combinar Dos orbes de ceniza Para poder obtener Un nuevo dragón De tipo al azar Las probabilidades del minteo Sin embargo serán distintas Obviamente no como mintear Un huevo valorado En 200 dólares Sino solo con 25 dólares Y ya se tiene dos orbes de ceniza Se va a poder obtener Un nuevo dragón Y aquí tenemos un porcentaje mayor Para la rareza común Tienen más información En el wallpaper Como el marketplace Los métodos de quema Que ya les he comentado alguno La parte del tokenomics Una descripción Por parte del equipo El roadmap Las reglas Y también el descargo De responsabilidades Esto es muy importante Que lo lean Un proyecto para ver Cómo se va desarrollando Para ver cómo avanzan En el desarrollo De su juego De su gameplay Incluso del wallpaper Porque les he enseñado Las cosas que están En el wallpaper Pero faltarían Algún que otro detalle Me encantaría saber Su opinión aquí abajo De igual manera Siempre hagan su propia investigación Y nos vemos En el próximo video Ya sea de Wildlist de Solana O de próximos proyectos NFT en la red De Solana A mintearse Con muchas probabilidades De que sean muy rentables Hasta mañana gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!